Adelita Estrada llegó la mañana del miércoles con sus tres hijos al vacunatorio en San Isidro de El General para que les aplicaran la dosis del sarampión. Sí, a traer a mis hijos para ayudarles contra esa enfermedad que está atacando en este momento, ¿verdad? Para que no les dé. ¿Por qué hasta ahorita vino? Cuéntanos. Porque estaba esperando que pasaran estos días. ¿Mucha fila aquí? Sí, había mucha fila, entonces hoy llegamos y no había mucho. Vamos rápido. ¿Considera usted que es importante esta vacuna? Claro que sí, porque a ellos les ayuda a crear anticuerpos que les permiten enfrentarse a ese virus, a esa enfermedad que está atacando. ¿Cuántos niños trae? Tres. Ah, que eso es importante, trajo. Aprovechó para traerlos a los tres de una vez. Ah, sí, de una vez. ¿No le tienen así como miedillo a las vacunas? Más o menos, sí. Juan José, Dulce María y Sofía ya están protegidos. Bueno, Juan José, cuénteme un poquito, ¿no le da miedillo a las vacunas? Sí, un poquito. ¿Pero es importante la vacuna? Ajá, para que no nos desanampión. ¿Y viene con sus hermanitas también a la vacuna? Sí. Ella que está vacunada. Ajá. ¿Fartan ustedes todos entonces? Sí. Cuénteme, ¿le tienen miedo a las inyecciones? Sí. Sí. Pero son importantes, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y viene lista aquí con mamita y todo para la vacuna? Sí. Porque le ayuda a no enfermarse y es contra el sarampión. Ajá. Y viene con todos a vacunarse, aunque duele un poquitillo, pero es bueno. Sí. Y es que desde diciembre la Caja Costarricense Seguro Social comenzó una jornada extraordinaria, dirigida a niños mayores de 15 meses y menores de 10 años. Por esa razón, muchas personas acuden con sus hijos. ¿Van a sus tres pequeñitos hoy hasta vacunar? Sí. Nada más que solo dos van a vacunar. ¿Por qué es importante? Para prevenirlos, porque ya hay una enfermedad, hasta la muerte puede llevar a un niño. ¿Por qué hasta ahorita vino? La jornada empezó hace unos días atrás. Porque venía y como tengo los tres, ya hay muchas filas y entonces esperamos que se apagaran un poquito las filas. Ya en estos días prácticamente es muy poca las personas que vienen, ¿verdad? Muy pocas, ya. ¿Deberían venir a aprovechar como usted? Aprovechar, sí, porque no hay tanta gente, más cuando uno tiene varios chiquitos ya. En el caso de Pérez Celedón ya se aplicaron unas 9.000 dosis, prácticamente la mitad de las destinadas para este cantón, que son unas 19.000 dosis. Pérez Celedón, excelente. La gente atiende el llamado que hacemos con respecto a lo que es vacunación, no solo de este tipo de vacunas que va más enfocada en lo que son los niños, sino que cuando hay vacunación contra influenza, contra otras enfermedades, responde perfectamente. En estas dos semanas anteriores, que son las que tenemos ya cuantificadas, se han aplicado.